Soy Didier el Macho, vengo de Patetna de Rivera, tengo 22 años y soy guitarrista flamenco. Toco la guitarra flamenca desde los 6 años y me di cuenta que era lo que me gustaba y hasta el día de hoy que sigo disfrutando de la música. Mi familia nadie se dedica a la música ni es artista, pero bueno, hace muchos años mi tartarabuela se dedicaba a ser guitarrista, según tengo entendido por fotos y lo que me han contado. Pues aquí me paso la mayor parte del día produciendo y sacando proyectos adelante, pero lo que más me gusta es pasar tiempo con mi niño, que también le gusta mucho la música. Mi sueño es llegar lo más lejos posible con la música y seguir disfrutando de ella toda la vida. Su punto fuerte es la constancia, la dedicación y lo que más me llega de él es que toca con el corazón. Creo que el jurado va a pensar que frente a él hay un gran artista. Para mí está en Tierra de Talento una gran oportunidad de que me conozca en este cada uno me ven escuchado. Con la actuación de hoy espero disfrutar y hacer disfrutar también al público que nos está viendo.